Bueno, ya lo habíamos presentado y saludado. Estamos con el candidato presidencial, Marco Enrique Dominami. ¿Cómo está, Marco? Gracias por venir. Bien. Estaba tomando agua, así que le tomé nomás. Sí, no, ya tomé. Ya, ya ve. Muy bien. Bueno, hablábamos un poquito con el senador del PP, Guido Girard, y estábamos hablando sobre el Banco Estado. Que, a ver, es bien curioso lo que ha pasado en las últimas, no sé cuánto, semana y media, uno ya cree que es como un mes, pero es bastante menos. Y es como el péndulo va de un lado a otro. Pero, si unos criticaban desde un sector político a los otros porque tenían relación, en este caso, por ejemplo, la UDI con su candidato a Lorenz Colvin, por lo que pasaba en Sencosud, el péndulo parece que viajó al otro lado y ahora le toca la concertación, dar explicaciones, porque ellos hacían lo mismo con Banco Estado y es la derecha que se le tiene encima, pero ven, ustedes hacían lo mismo. Hay una suerte de teoría del empate permanente. Lo menciona la gente en las redes sociales que lleva una desconfianza total. Sí, yo rompí con la concertación, entre otras cosas, por este tipo de teoría de empate en todos los temas. En Chile Deportes, si uno hace memoria, esto fue pasando en todos los temas. La acusación constitucional con Beyer. Hoy día las comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, hay una por Banco Estado, pero también otra por el INE, por el IPC. Y dependiendo del quórum que haya, se cae, digamos. Y dependiendo de quién está en el puerto, porque la derecha en eso no se exime, la derecha es aún peor. La derecha que nos decía que no estaba contra la intervención electoral, está haciendo unos spots que son intervención electoral, del punto de vista del contenido. Por tanto, estamos ya, yo creo que de verdad estamos a un milímetro que entremos a la Argentina, que se vayan todos. ¿Te acuerdas esa frase que decían los restaurantes argentinos? No se aceptan perros ni diputados. Yo en eso me estoy conectando cada día más con esta energía ciudadana que es de hastío. Creo que estamos ya en un punto donde lo del Banco Estado es como la gota que rebalsa a todos. O sea, ya, yo creo que esto es no solamente un escándalo, sino que es delirante. Estamos con dos coaliciones fatigadas y nosotros los progresistas vamos a hacer lo imposible para no dejarnos arrastrar en este marasmo. Si esto ocurre, nuestras chances de construir un país distinto y nosotros de ganar la elección para ayudar en eso son nulas. Si salimos, estos barcos que se hunden, que se llevan, te fijas que hay un efecto, que se lleva todo. Yo tengo la impresión de que nosotros corremos un riesgo de que el duopolio que ha sido protagonista de la política de 20 años se pueda llevar todo al fondo. Yo le voy a preguntar eso mismo. ¿Cómo siente usted su adhesión? A ver, es difícil, nosotros no tenemos encuestas donde medir todo, está el rating, por ejemplo, que nos da un indicativo de si están viendo, que les interesa, en fin. Las redes sociales marcan una cierta temperatura, pero tampoco es algo tan científico. Pero en general se desconfía de todos los políticos, de todos los candidatos. Entonces, eso mismo le voy a preguntar. ¿Qué pasa con las adhesiones ahí de alguien que puede estar y sentirse fuera de lo que vemos hoy día en la alianza y la consultación? Yo creo que, primero, yo creo que fuimos educados en la desconfianza. El CIMSE, la competencia, la educación, educarnos en la segmentación y en la desconfianza. El PNUD sacó un estudio en el año 90 en que se demostraba que los únicos buenos vecinos eran los perros. La gente no se conocía con sus vecinos, pero los perros sí se conocían porque se ladraban. Yo creo que tenemos un nivel de desconfianza entre nosotros que es brutal. Ustedes desconfían de mí, la gente desconfía de mí, la gente desconfía del Banco Estado, de la FACH por Juan Fernández. Esto es muy impactante. Estamos en la crisis de confianza absoluta. La iglesia, por los temas de pedofilia, no es confiable. Ya no se salva a nadie. Estamos en una crisis de confianza. Yo y nosotros corremos un riesgo los progresistas. Y eso es lo que vengo de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad de Santa María. Ayer, en fin, he dado siete charlas, siete universidades en estas 48, 72 horas. O sea, hacemos un esfuerzo todos los días de estar en terreno, pero asumo que hay un riesgo. Para hablar ya como protagonista, pero también como cabeza de un movimiento mayor, yo siento que hoy día hay un riesgo gigantesco. Este bochorno del empate entre concertación y alianzas es tan insoportable que ya ni siquiera indigna a los chilenos. Fatiga. Estamos en la fatiga. Te van derrotando, te van machacando tanto. Tú ves un senador diciendo que ellos, ustedes también lo hicieron, nosotros también. Te van matando. Yo por lo menos en eso no me voy a cansar, voy a pelear. Soy un voluntarista. Mi voluntad, créanme que es de fierro, porque lo hice el 2009, lo demostré. Ganamos alcaldías de esta manera, voy a perseverar. Voy a ofrecer un camino distinto, de total ruptura con la derecha y también con la concertación.